Según las primeras investigaciones, el supuesto fratricida habría actuado bajo efectos de alguna sustancia psicotrópica cuando fue detenido por agentes de la DINASED, como que no sabía dónde estaba y tampoco se enteró que la apuñalada a la altura del pecho terminó con la vida de su hermano. Se presume que estuvieron bajo el efecto de las sustancias y trataron de una riña, alguna situación. Y el pleito terminó con la muerte del hermano menor. Según la policía, ambos tienen antecedentes por diferentes delitos. Por robo calificado, tenencia ilegal de sustancias, estupefacientes. El crimen ocurrió en el sector de Zangolquí. Las cámaras ojos de águila fueron claves para descifrar cómo sucedió el homicidio. No descartan que el problema posiblemente surgió por una mala repartición de las dosis. Es un arma blanca, es un cuchillo, donde lógicamente antes de ser detenido el agresor, sabemos de que ya no se encontraba en posición. Para el penalista Alejandro Bermeo, el hecho que el supuesto doctor haya actuado bajo efectos de alguna sustancia psicotrópica, no le exime de culpa. Así a Vinicio G., de 29 años de edad, de ser encontrado culpable, le esperan largos años de cárcel. No hay forma de que le disculpe, porque puede decir que no se acuerda, que estuvo bajo los efectos de alguna sustancia, pero no le va a eximir eso de la responsabilidad penal. Luego de los trámites legales, el cuerpo fue retirado del Departamento Médico Legal de la Policía para brindarle cristiana sepultura. En Quito informó Iván Casamen. Amén.